Una de las metas propuestas por la dirección ejecutiva de la red de salud de Atalaya, dirigido por el médico Juan José Pagan Atencio, es que nuestra provincia continúe con los índices más bajos de enfermedades tropicales como el dengue y que además no se registre ningún caso de la enfermedad de moda, el chikungunya. En el presente año, solo se registró un caso de dengue, clínicamente comprobado, sin embargo se logró controlar a tiempo y no se volvieron a registrar otros casos. A ello se suma las constantes campañas de recojo de inservibles, con la participación activa de la población en general. Sin embargo, estos índices de la experiencia Atalaya, el cual según la dirección, son los mejores en la región Ucayali. No es motivo para estar cruzado de brazos, muy por el contrario, debe servirnos para continuar con el trabajo de prevención. A fin de año se espera llegar con estos mismos resultados, con lo que se estaría logrando que un año más nuestra provincia sea la que presente mejores resultados. En ese sentido, la dirección de la red de salud de Atalaya continuará con los trabajos de abatización y fumigación en toda la provincia. Según explicó el director de esta institución, Juan José Pagan Atencio, el mismo que señaló además que en los próximos días se continuará con los trabajos casa por casa. Hemos sido modelos y hemos tenido un éxito rotundo en la región en todos estos años y ahora estamos trabajando también en la lucha contra la chikungunya. Y obviamente vamos a dejar hasta noviembre toda nuestra provincia totalmente fumigada casa por casa. Vamos a ir a Cepagua, a Tahuanía, a Quiñatalaya y a todas sus comunidades para poder dejar a nuestra provincia libre de chikungunya. Por tal motivo, se han contratado a personas que se dedicarán exclusivamente al trabajo de fumigación. A diferencia de anteriores campañas, esta vez los trabajos de fumigación se realizarán con equipos de termonebulizadores por su eficacia en la lucha contra estas enfermedades. Para garantizar el éxito de esta última campaña, se están realizando capacitación teórico y práctico, así como algunos tips para un eficiente trabajo. Es importante que los jóvenes conozcan a perfección el uso de estos nuevos aparatos que se suman a la tarea de erradicar el dengue en nuestra ciudad. Esta es una capacitación que se hace siempre antes a la campaña de fumigación. Lo que se está haciendo es enseñar al personal a utilizar la máquina, el equipo que se va a utilizar en la campaña de fumigación. Eso es lo que se está haciendo ahora. Se ha dado primero una capacitación teórica acerca de lo que es el dengue, el dengue que es el objetivo de esto, controlar y prevenir el dengue en nuestra región y acá en la provincia de Atalaya. ¿Cuántos jóvenes vienen participando? Nosotros tenemos un total de 25 personas, de las cuales 5 están dedicados a lo que es vigilancia entomológica, para darnos los datos exactos del índice aédico. Y 20 personas van a estar dedicados a lo que es fumigación y también al tratamiento focal que viene a ser la batización, que es lo primero que se va a iniciar, la batización. En los próximos días estarán llegando a nuestra localidad insumos para el trabajo de fumigación y abatización, el mismo que se ejecutará inicialmente en los distritos de Cepagua y Tauanía, así como en el centro poblado de Oventeni, según lo refirió el responsable del área de metaxénica y zoonosis de la red de salud de Atalaya. En este caso, cuando nosotros iniciamos la campaña, lo que siempre se le pide a la población es básicamente que permita el ingreso al personal a su domicilio, permite el ingreso y dar todas las facilidades para que el personal pueda cumplir sus labores adecuadamente. Eso es lo que se le pide primordialmente. Y lo otro que también se le recarga siempre, siempre, hasta en los spots que se publican en las radios, es de que se deshagan de todos los inservibles que tengan en sus patios, en sus casas, inservibles que ya no les sirven, ¿no? Entonces esos son los donde se van a formar los criaderos. Eso se le recarga siempre, que se deshagan, coloquen ya, cuando pasa el camión recolector que lo desechen, que lo eliminen ya. Se espera la colaboración de la población en general, ya que el dengue es una enfermedad que ha cobrado varias vidas humanas. Es de resaltar además que el dengue es una enfermedad que a diferencia de otras llega al hogar, cuando los propios integrantes de la familia lo permiten.